La directora de la funeraria municipal Abigail Pantaleón, Fagnin Polanco, asegura el proceso de remodelación que se lleva a cabo en la infraestructura de la funeraria de esta ciudad está en su fase final. Explica las mejoras que se han realizado. Ya le instalamos los aire a los dos salones, también como pueden observar, le vamos a poner aire central también a la funeraria, se acondicionaron los baños, el baño de los hombres tiene dos cabinas, como el de la siembra también. La cocina también se está remodelando, le vamos a poner al frente, se va a cerrar totalmente y se le va a poner cristales de adelante también. NTN, Joanny Cordero